hola amigos bienvenidos a un nuevo video de infinite magic ray y como todos los lunes hoy vamos a ver los eventos de la semana y tenemos algunas cositas interesantes vuelve otra vez recuerden que el último evento que tuvimos que apenas acaba de terminar hace poquito de dwarven fue el de marios que es el último de la rotación entonces volvemos otra vez al evento de los primeros tres doños que son y fred winnet y round y como siempre les digo este evento es perfecto porque es la oportunidad que tenemos para poder formar algunos de estos doños recuerden por ejemplo que si vamos a suponer yo necesito por ejemplo piezas del set de ataque si yo me vengo aquí a a fred y le digo que quiero el del set de ataque y esto me va a hacer que del set de ataques sea que más cosas me va a dropear cuando esté haciendo los dos el 2 entonces esto me va a servir para avanzar en el evento de para varias cosas verdad me va a servir para el evento del del dwarven ruin verdad que éste nos da cristales de invocación y también nos da char mítico además de las piedras para la forja pero también nos va a ayudar para salir del evento de equipos y artefactos que estamos matando como tres pájaros de un tiro sería sería ser el evento de equipo y artefacto el equipo de dwarven ruin y además estamos farmeando nuestros equipos que necesitemos bien sea porque lo vamos a usar así solito como están o porque necesitamos material para la forja recuerden que para la forja necesitamos equipos que sean para esta parte de crafting necesitamos sólo equipos que sean bueno eso no se puede forjar que sean de cinco o seis estrellas y que sean épicos o legendarios entonces por eso es importante esperar a este evento justamente para hacer el farmeo de eso de esos tres dos entonces enfocarse en los que donde necesiten armar los sets por ejemplo si quieren hacer set de feather entonces está bueno porque sólo rom que es salud y velocidad si quieren armar set que tienen que ver con efectivo máster y entonces pueden farmear este este donjon de acá yo particularmente estoy interesado en el ataque y también estoy interesado en el de velocidad y salud entonces voy a farmear un rato ataque y después voy a farmear salud y voy a farmear velocidad recuerden que sólo pueden escoger un solo set a la vez entonces mi recomendación es que hagan pero si van a hacer una corrida de 100 hagan 50 de uno y 50 del otro y entonces así hacen este evento y hacen el evento de del dwarven y el evento de equipo y matan tres para que otra cosita tenemos por ahí bueno tenemos el evento del dadito que ya comenzó recuerden que como siempre les digo este el mejor evento que hay para los mini eventos son los mejores eventos que hay para farmear todos estos cristales de invocación tanto morados como amarillos además que los charme ticos el de los dados no es el mejor del mundo es uno de los peorcito pero bueno ahí está yo les digo que por lo menos gasten diamantes para llegar a esta ronda 3 y poder sacar este ojo de dragón épico normalmente con comprar una sola vez en la tienda y hasta 1600 diamantes podemos llegar a este ojo de dragón épico entonces tal vez si no lo llegan por mala suerte porque esto sí es mera suerte verdad aquí no hay no hay nada de técnica ni de ni de conocimiento es mera suerte entonces hay que gastar tal vez un poquito más pero nunca es más de una y media veces comprar en la tienda para llegar a esto si tienen la oportunidad de llegar más lejos y poder agarrar todos estos cristales de invocación mejor todavía este es uno de los mejores eventos que hay todos los mini eventos realmente son los mejores que para ese tipo de cosas qué más tenemos aquí bueno ya hablamos de todo esto break trial se nos viene break trial recuerda que una semana tenemos guillarena en la otra semana tenemos break trial guillarena acaba de terminar entonces esta semana nos toca break trial así que hay que ponerse las pilas porque acá vamos a sacar los miracle wish que son súper importantes y vamos a sacar también puntos para la tienda de eventos ok entonces hay que ponerse las pilas con eso duró una semana y tenemos el típico evento de mejora de equipo el que siempre tenemos entonces siempre es bueno guardarlo el oro para para estos días para poder hacer este evento que viene pronto bueno viene el evento de gift of heaven recuerden que este es el evento de invocaciones que tenemos del martes a jueves y empieza mañana martes y como ya saben desde hace ya varias iteraciones este equipo lo que tiene como premio cuando lleguemos a 5000 puntos es un ojo de dragón legendario que cuál es mi recomendación bueno si tienen cristales de invocación porque recuerden que acabamos de salir del evento de doble legendario y del banner donde estaba ni guilliman y toda esa gente probablemente no tengamos tantos cristales pero si tenemos cristales yo sí recomiendo tirar un poco acá para que vayan avanzando esto y vayan progresando yo creo que ando como por los 3000 y algo de puntos entonces yo por ejemplo todo esto que guardé más lo que vaya sacando nuevo lo voy a tirar y tal vez haga un vídeo con eso mañana en estos días pues de mañana al jueves para ver hasta acercarme lo más que pueda a esos 5000 puntos y puede sacar ese ojo de dragón legendario que es bueno game changing puede subir la exclusiva a algún personaje que más se viene por ahí vamos a ver el calendario porque el calendario siempre nos trae algunas sorpresitas a mire viene evento de doble doble huevo de dragón así que está difícil porque vamos a gastar un montón de energía farmeando equipo pero bueno ahí está también vamos a tener doble evento de dragón el día viernes mira con wish a bueno y tenemos mira con wish y de mira con wish les voy a comentar que tenemos dos personajes nuevos como siempre tres personajes nuevos realmente dos legendarios uno se llama marvel y el otro se llama andras y tenemos un personaje épico que se llama mac king todavía no tenemos información de sus personajes me imagino que tendremos que esperar a mañana que salga en los patch notes y ahí les haremos un preview de esos personajes a ver qué tal a ver si vale la pena ir por ellos el viernes o no recuerden que mira con wish es del viernes 28 a él primero de mayo porque primero de mayo está raro esto debería ser al 30 será que lo van a extender un día más debería ser viernes sábado y domingo que es 28 29 y 30 y aquí dice que al primero de mayo hay que estar pendiente de eso vamos a esperar que salgan los patch notes a ver si efectivamente lo van a extender hasta el lunes porque normalmente es viernes sábado y domingo pero bueno vamos a tener de aparte de esos dos legendarios nuevos vamos a tener a holga que holga pero está quinlan y pocas entonces nada mal quinlan y pocas es una buena oportunidad para todos aquellos que no tienen a quinlan bueno ahí está la oportunidad para sacarlo y de los épicos bueno esta máquina que el vídeo que es nuevo está isabel anton buenísimo bueno los tres estos todos los épicos que están aquí no sabemos todavía el nuevo pero todos son buenos isabel es decente anton es nivel dios verdad y si no ve también es buenísima para la facción y para arena y por un montón de cosas entonces los épicos la verdad que están muy buenos que más tenemos por ahí bueno dice que los nuevos aires nos van a sorprender con sus habilidades pero todavía no sabemos y dice que una gran fiesta estará disponible por un tiempo limitado del primero de mayo al 8 de mayo y que disfrutan un montón de eventos y gana grandes recompensas buena suerte y diviértanse bastante nos están anunciando entonces que vamos a tener un evento la semana que viene que es desde el lunes primero de mayo hasta el 8 o sea de lunes a domingo pero no sabemos todavía qué será de eso sí la verdad que todavía no tenemos información me imagino que nos vamos a entrar un poco más mañana en las notas del parche así que estén pendientes que para ver de qué se tratan todos estos eventos que vamos a tener de esta semana supongo que es por lo del día del trabajador no sé si bueno es que el labor day en eeuu en otra fecha pero tal vez en china tal vez sea de esa fecha aquí donde yo vivo casi en toda latinoamérica es el primero de mayo pero bueno vamos a estar pendiente de eso que tenemos entonces para la semana que viene algunos eventos que todavía no sabemos cuáles son y también pendiente porque bueno muchas cosas ya recuerden de las preguntas y respeto con los desarrolladores hay algunas cosas que ya se vienen en mayo que ya nos anunciaron que venían en el primer update de mayo entonces que está pendiente también de eso por supuesto cuando tengamos más información le vamos a ir dando toda la información que está que vaya a estar disponible entonces bueno gente eso sería todo lo que les traía por este vídeo espero que les haya gustado por favor denle like suscribanse al canal y será hasta un próximo vídeo bye bye i 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